Música Bueno loco, hoy me vienen acá a visitar los chicos de Frenemax que son representantes oficiales de Michelin que me van a estar dando una mano para ganarle el mayor grip posible al golcito y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera Entonces, ustedes no lo vieron, pero yo me tomé el laburo de hacer que le entren al golcito unas llantas 17 con un neumático 215-45-17 que el día de hoy le vamos a estar colocando unas Cap 2 que son semi-slick de Michelin y es el mejor grip que puedo tener teniendo todavía una cubierta de calle entre comillas Así que, como ven, me compré un jueguito de llantas usadas que ahora vamos a estar rectificando porque como le vamos a estar poniendo el mejor neumático posible tenemos que ponerla sobre la mejor base posible no podemos usar unas llantas torcidas o aplanadas Así que, acá hoy tenemos a Ale que me va a estar dando una mano enorme con eso ¿Cómo estás? Sí, te dije que te iba a dar una mano y mirá, ya estoy viendo que esta llanta Ya, tenés el ojo súper entrenado Acá está golpeado, acá está golpeado ¿Dónde? ¿Estás seguro? Totalmente, segurísimo Bueno Y bueno, te voy a enseñar a repararlas Así que... Eso Vamos a aprender un poco hoy y a ver cómo se ve el bolsito con 17 y después, en el próximo track a ver cuánto más se agarra con esta que tenía ahora que... ¿Qué tiempo estabas haciendo en el Galvez? 2.17 Creo que... O menos Pero bueno, ya voy a revisar A bajarlos A bajarlos A bajarlos Así que la ahorita no me alcanza Así es Seguridad primero siempre, ¿no? Bueno, acá estamos con este cacho de máquina que sirve justamente para, como decías arreglar las llantas, anerezarlas, sacarles todos los golpes porque todo eso se transmite al neumático es que no dejaste incorrecto y es que no... Hoy estás poniendo un producto premium Claro Lo mejor de lo mejor Tiene que ir montado sobre algo que esté realmente centrado y girando perfecto Claro, perfecto Entonces, con esta máquina lo que vamos a hacer es lograr eso Primero probarla, a ver si es necesario o no y después hacer el trabajo suficiente como para dejarla perfecta Bueno Producto premium en una llanta premium ¿Y cómo funciona esto? La máquina funciona es una máquina con dos pistones electroneumática electroneumática ¿Cuánto? Vamos a usar de comparador y cuánto está descentrada la santa Ahí estoy girando no sé si lo podés observar bien ahí ¿Ve? ¿Cómo gira? ¿Cuánto descentrado está? Mira Todo es descentrado lo absorbe la cubierta y va trabajando en definitiva se va a terminar gastando muy mal deformándose o no cumpliendo y dando toda la performance que tiene de acuerdo Mira primer paso es centrar la llanta en el dispositivo primer paso y claro es centrar la llanta verificar cuántos golpes tiene y ahora vamos a pasar a la marcación de la llanta a ver dónde tienen los golpes por eso la haces identifica los golpes estos golpes son hacia afuera esta llanta ya ha sido reparada ha sido soldada y está torneada ¿Ves? está torneada ahí ya la han golpeado ya la han torneado es una llanta que está debilitada también pero la vamos a dejar en óptimo que buena noticia ahora la fuerza que hace eso es increíble no importa hay que tener una mano hay que tener práctica como todo en la vida bueno para tu tranquilidad uno de los golpes ya desapareció ¿sí? tremendo como te comentaba hacer con esto rolamos esto ya lo sabés hacer vos no lo querés hacer vos pero ya lo sabés hacer vos no le digas no le digas que vos me dices ahí estamos rolando todo lo que estuvimos trabajando dando la expresión hacia adentro o hacia afuera con eso terminamos de darle la circunferencia perfecta vas a ver que va a quitar material de pintura que ya le han puesto pero bueno lo que nosotros tenemos que lograr es que quede una circunferencia perfecta divino que bueno si le va sacando toda la pintura por la presión enorme que le está dando porque la presión y por qué porque en esa presión en ese lugar está deformada entonces la tengo que llevar a ese lugar tenemos distintos rolos para darle uno plano que es esto uno póncavo y uno respecto divino después de esto queda después de esto está en condiciones de poder armarlo y que gire el neumático en excelente condiciones excelente ahora solo quedan tres más excelente una lista ya está lista un nombre un saludo eso un saludo que ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está nuestro! En el mismo lugar, agarro acá del lado, lo hago girar y hago lo mismo. ¡Vamos! ¡Amaranja! ¡Lo mantengo ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! espastando az прот Make up Apareces Para la sangre ar B ¡Gracias! 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 ¡Estoy listo para el Sierra con el Drift! ¡Ya estamos! ¡Vamos! ¡Ya tenés laburo! ¡Ya hacemos Martín! ¡Vamos! Arrancamos con la colocación y con hilo del centrador la torrequita la torrequita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ni me imagino. Gracias. 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 Bueno. Ya tenemos el bolsito listo para la próxima fecha del track de Argentina. Acá en el gas. Tengo que bajarme. Siempre tomo de referencia a este autódromo. Ya que es el que tengo más local. Y bueno. Gracias a los chicos de Frenemax que me instalaron las Cap 2 de Michelin en el auto. Para poder tener el mayor grip mecánico posible en el auto. Y bueno. Le peor una alineadita que le vino bastante bien al final. Está un poquito desaliñado. Así que bueno loco. Nada. Mil gracias a ellos. Cualquier consulta que tengan. Le voy a estar dejando todas las redes. Es Frenemax. Tanto en Instagram. Facebook. Y están sacando muchos videos. Tipo YouTube. Tutoriales de gomas. Que como vieron. Aprendimos un montón. Y bueno. Si tienen que hacer algo en el auto. Hacen un montón de cosas en general. De mecánica. ¿Qué? Servicio. Servicio en general. Tren delantero. Freno. Suspensión. Neumáticos. Obviamente trabajan toda la línea de Michelin. Son representantes oficiales. Y bueno. Como pueden ver allá atrás. No solo tienen neumáticos de competición. De calle. Sino que trabajan muchísimo. La línea de off road. Camionetas. Como vieron. La que tienen afuera. Que están siempre en los track days. Es increíble. Así que bueno. Nada. Mil gracias. Gracias. Gracias a vos. Vayan a seguirlos. Vayan a vernos. Y gracias por participar. Bueno. Gracias por dejarme el culcito así. Mira lo que está. Me quiero morir. Ay. Es una cosa de locos. Le quedaron enormes. Le quedaron enormes. Le quedaron enormes. Así que bueno loco. Ya estamos todos listos para el siguiente track day. Los vemos allá. Muchas gracias por el video. Y nos vemos la próxima.